Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en el CUT, un día muy pero muy importante, las autoridades presentes. Camilo, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, buen día. Se vino el frío con todo. Es la segunda semana, estamos, están cursando pensamiento científico. El CBC arrancó ya este cuarto año, tercer año de cursada, cuarto año de gestión, si querés llamarlo de alguna manera Antonio, nos acompaña Antonio Ambrune, funcionario de la UBA, y Anita, coordinadora de universidades municipal. Para nosotros es un día de felicidad. Hoy, además de arrancar el CBC, arrancan también desde algún lugar las carreras de tramo completo. Como decíamos adentro, charlando con los chicos, la UBA, una de las mejores universidades del mundo, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los rankings mundiales, la mejor universidad argentina. Hay un montón de universidades buenas. Bueno, esta es la Coca-Cola de las universidades. Nosotros la tenemos acá. Piensen que cuando nosotros nos propusimos con mucha gestión, con mucha insistencia y con mucha buena voluntad también, y eso hay que agradecerlo de la UBA, la UBA tiene, hasta el momento tenía cuatro sedes en el mundo. Ciudad de Buenos Aires, Pilar, el Partido de la Costa y San Isidro. Bueno, hoy tiene una quinta sede. No con todas las carreras, pero sí con dos de tramo completo, y con todo el CBC y con la licenciatura en la enfermería. Acá se van a formar médicos, acá se van a formar economistas, contadores y futuros profesionales. Y actuales estudiantes que seguramente a muchos de ellos, por desarraigo, por la difícil situación económica, no se iban a poder ir a estudiar a donde normalmente se van, que es a los principales centros urbanos más cerca, que son Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Bueno, hoy se están formando acá, y para nosotros, además de ser un alivio que estén acá, porque son jóvenes que se están formando, ya estamos recibiendo jóvenes de otras ciudades. Y desde algún lugar es un modelo estratégico que se pensó hace 30 años de salto y que hoy se sigue ese camino. Un modelo de producción, un modelo de trabajo, un modelo que nosotros continuamos dándole valor a ese producto de las empresas con educación, con universidades, con una inversión educativa muy, muy grande. Así que estamos contentos, y hoy le venimos a decir a uno de los cursos, feliz año, buen año, estudie mucho. Camilo, hablaste de inversión. Bueno, mi pregunta va destinada a Antonio, respecto al recorte del presupuesto que ha hecho el gobierno de Javier Milei para las universidades públicas. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, buen día a todos. Hoy realmente estar acá para nosotros es un motivo de alegría, dentro de un marco muy complejo que está atravesando la Universidad de Buenos Aires, por esta circunstancia que vos describías. La realidad es la que cada vecino y cada vecina del país le toca afrontar. Estamos en un marco inflacionario de una inflación acumulada en el 2023 de más del 210%, en lo que va del 24 más del 30%, es decir que solo en el último año y tres meses tenemos un 240% de inflación y la Universidad de Buenos Aires tiene el mismo presupuesto que tenía para el 2023, es decir que para afrontar gastos con una inflación del 240% tiene el mismo presupuesto que hace un año atrás. Eso solo describe la situación atípica, única y crítica que vive la Universidad de Buenos Aires y que pone en velo y en duda la continuidad de los siguientes cuatrimestres por una cuestión obvia, digamos. Bueno, en realidad se inscribieron a la UBA 305 estudiantes, de los cuales se inscribieron 180 estudiantes al CBC, con continuidad a carreras de grado de 140, 69 para las carreras de ciencias médicas, 59 específicamente para la carrera de medicina, 125 se inscribieron para la licenciatura de enfermería y 68 para las carreras de ciencias económicas, lo cual es un número importante de inscriptos que a nosotros nos pone de cara a un gran desafío, por eso el municipio ya está proyectando la construcción de otro aula, acá en forma paralela, está proyectando otras acciones de inversión que nos permita no solo poder gestionar que la UBA esté presente, sino también garantizar las mejores condiciones para que nuestros estudiantes transiten la universidad. Y con respecto a la población, tenemos un 65% que es de la población de Salto, y un 35% que hoy es de la población de los distritos vecinos. Que estimamos que ese número va a crecer, porque hacia el final de la inscripción, mucha gente de los distritos vecinos empezó a enterarse por el boca a boca y empezó a acercarse y a preguntar. ¿El recorte presupuestario puede llegar a perjudicar estos avances que ustedes hacen mención? A ver, acá en lo que respecta al funcionamiento del CBC y de las facultades que se han descentralizado, vale destacar que ocurre gracias a la voluntad política y económica del municipio, y por ende no hace peligrar el desarrollo de la cursada, lo cual va a estar con normalidad. Obviamente, si esto se sigue pronunciando y se pone en velo el funcionamiento de la universidad a niveles críticos, sí, porque tiene que haber una inscripción, tiene que haber un montón de cosas a la larga que tiene que funcionar en la universidad, y que si la universidad no funciona, no va a poder haberse ni en Salto ni en ningún lugar del mundo. Pero la realidad es que no, gracias al esfuerzo que hace el municipio de Salto para que esto sea una posibilidad. Claro, sí, sí, es importante lo que dice Antonio. Si bien no es solamente una cuestión de recursos económicos, sino una cuestión de mucha gestión. Todas estas gestiones que hizo que hoy tengamos este centro universitario hermoso, que ya estemos pensando, por el número tremendo que dijo Ana recién, 305, un número tremendo. Estamos pensando en un nuevo aula acá al lado. También es importante decirles que si bien hay una coordinación de universidades, la administración de la universidad cumple un rol muy importante. Nosotros solamente acá lo que hacemos es gestionar y ocuparnos de los alumnos de Salto y, por supuesto, de las localidades.